para hacerle la pregunta a usted, lanzar la pregunta al aire, ¿la maestra Delfina Gómez tiene carta en blanco, cheque en blanco? Pues por supuesto que no, si en algún momento llega a incurrir en algún tipo de irregularidad, ¿a quién sin censura la vamos a exhibir? Por supuesto. Y eso es una realidad, como lo hemos hecho con todos los políticos, como se lo planteo yo directamente a nuestros entrevistados, aunque sintamos algún tipo de admiración, porque se vale, ¿no? Yo sé que muchos dicen, no, 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 como periodista tienes que ser como el chat GPT, tienes que ser un pinche robot, y no puedes hacer nada, no puedes tener ideología, es mentira. Para eso está el editorial, para eso está la columna. Por supuesto que tenemos que ser imparciales con todos los candidatos, sin embargo, no hay nada de malo en que reconozcamos a alguien como la maestra Delfina Gómez. Mire, yo se lo dije desde hace algún tiempo, yo en la elección de 2017 voté por ella, por supuesto, a mí me llamó mucho la atención siempre su perfil. Me pareció que era un perfil muy parecido, bueno, la redondez, ya estoy como a la raki, ¿eh? Me dio la impresión de que se trataba de un perfil muy parecido al del presidente López Obrador. Por mucho que la acusen de mentiras y situaciones, en la realidad no hay acusación de corrupción que la persiga. La quisieron poner como una ratera en las redes sociales, le hicieron una campaña terrible. Ya ve los sketches que le creó incluso el mismo Luis Felipe Van Pipe ahí en Latinus, pero no le han podido demostrar nada de eso, ningún tipo de problemáticas. Y cerró su campaña en Texcoco, donde ella fue presidenta municipal, rodeada de miles de personas. Yo le digo la neta, lo que es lógico, el no considerar esto sería incluso neurótico. La neta, señoras y señores, es que una persona de ninguna forma obtendría tanto apoyo si hubiera gobernado mal dicha entidad. Si hubiera gobernado mal o la gente hubiera estado insatisfecha en Texcoco, pues no van ahí a apoyarla. ¿Dónde cerró su campaña Alejandra del Mual? Ningún lado. Debió haberla cerrado en Cotitlán, Iscali, donde ella fue presidenta municipal. Yo me pregunto si los habitantes de Cotitlán, Iscali hubieran ido a recibir con mucha fuerza y cariño a Alejandra del Mual. Lo dudó, lo dudó muchísimo. Pero se lo planteamos porque insistimos, si en algún momento llega a incurrir en alguna irregularidad la maestra Delfina Gómez, pues aquí la exhibiremos. Si no, seguiremos algunos de nosotros sintiendo mucha admiración por ella, por sus orígenes. La hija de un trabajador de la construcción, de una trabajadora de la costura, que consiguió estudiar y hacerse maestra. Después fue, ella fue maestra de grupo. Después se convirtió en directora. Y es que debido a la, pues vamos, al reconocimiento que tiene por sus alumnos, por los padres de familia y por su comunidad de Allentes Coco, le sugieren ser diputada. Después alcaldesa. Después gobernadora. Le hacen fraude en 2017, no lo consigue. Y ahora es gobernadora del Estado de México. Tal vez en esto radique el odio que sienten por ella y el ardor que experimentan en estos momentos los ultrafachos, que no, vamos, están muy, muy enojados por el triunfo de la maestra Delfina Gómez. Sus orígenes, la realidad de sus pasos, sus orígenes humildes, no lo pueden aceptar. Y mire, hay algo que es muy, muy importante. Hay mucha cercanía entre el magisterio y la política. En definitiva, yo estoy convencido de que si tuviéramos más maestros como políticos, nuestra realidad sería muy distinta. Muy, muy, muy distinta. Y a mí me da mucho gusto que en lugar de tener una política de carrera que pertenece a las esferas del poder desde siempre, que tiene un apellido de alto pedorraje y acusaciones terribles de un desfalco multimillonario de 5 mil millones de pesos, en lugar de tener ese personaje, tenemos una maestra que viene de abajo, que tiene orígenes humildes y que comprende a la gente del Estado de México, no solamente algunos, comprende la gente del Estado de México. Y se lo planteo porque hoy el presidente López Obrador se dio un tiempo para precisamente hablar de la maestra Delfina Gómez. Le preguntó el compañero Arturo Pavón del Chapucero sobre lo que hay que mejorar en el Estado de México tras el triunfo de la maestra Delfina Gómez. El mandatario habla primero de la buena relación que tuvieron con Alfredo del Mazo, insisto, el primo de Enrique Peña Nieto que solo se aparece cuando hay reflectores, que es un fantasma, al que hoy no tragan en el PRI, le hacen acusaciones terribles de que supuestamente va a recibir una embajada, bueno, pues eso ya estará por verse. Pero en primer lugar el presidente habla de que hubo una muy buena relación y que esa relación incrementará ahora que llegue al poder la maestra Delfina Gómez. Ahora van a buscar, dice el presidente López Obrador, una serie de proyectos estratégicos. Pero lo que más me llama la atención, señoras y señores, y no sé si tengan por ahí el clip 24 listo, es cómo es que el presidente detalla el perfil de la maestra Delfina Gómez, sus orígenes, su magisterio, su lucha. Y pues hoy, hoy se cumple uno de los sueños del pueblo, el que un miembro del pueblo esté al frente de una institución del pueblo. Eso es lo más importante de todo, honestamente. Yo quiero verdaderamente ofrecer disculpas a las personas que están en esas esferas del poder y que nos ven. Muchos me han contactado incluso por Twitter para decirme que pues es injusto que asegure que no todos, ya no deben participar en la política, en el empresariado, en los mejores puestos en esas esferas del poder. Digo, no, no, yo no digo eso. Lo único que planteo yo es que muchas veces y desafortunadamente, a pesar de la mediocridad del personaje, debido a su apellido de alto pedorraje, terminaba en un excelente puesto en el empresariado, como Claudio X. González, que es un hombre bebé, al que todos le han hecho en su vida, es un hombre bebé. O como Mariana Gómez del Campo, a la que nunca han elegido para un cargo. O como Carlos Loret de Mola, cuyo abuelo fue gobernador de Yucatán, cuyo padre fue un junior, que lo metieron incluso ahí en los medios, en la política, y que luego, luego, después de graduarse de economista en el ITAM, obtuvo un puesto en uno de los medios de Ricardo Rocha, pero después de ahí pasó a Televisa para convertirse en corresponsal de guerra. Eso es lo que a mí no me cuadra. Me hago siempre la pregunta, pues, ¿quién hay otros? ¿Qué no en el pueblo podemos sacar a nuestros propios líderes, a esos que verdaderamente puedan sacar adelante a una empresa, un gobierno, a un medio de comunicación que verdaderamente informen al pueblo? ¿Por qué tienen que ser estos cabrones que en todo caso nos han quedado muy mal a los mexicanos? Bueno, este perfil no solo lo digo yo, lo comparte el presidente López Obrador. Hay más pobreza en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, pero en número de pobres, porque es mayor la población del Estado de México, es donde hay más población pobre. Y ahí es donde estamos invirtiendo más en todos los programas de bienestar y lo vamos a seguir haciendo con la maestra. Y si ella fue secretaria de Educación, pues vamos a impulsar mucho la educación pública. La maestra es un ejemplo porque era maestra de grupo en Texcoco y empezó dando clases en comunidades. Las maestras, los maestros que van a su escuela porque esperan el camión que los va a llevar o los va a dejar cerca de donde está su escuela y van a dar clases y regresan así. Y luego llegó a ser directora de una escuela en Texcoco y no estaba metida en cuestiones políticas. Entonces, le invitaron a ser candidata a presidenta municipal. Se aceptó. Y como era la maestra delfina, conocida por todos, y una buena persona, es una gente muy, una mujer muy humana y honesta, íntegra. Hicieron toda una campaña para tratar de desprestigiarla por supuestamente un mal manejo en nóminas, puras mentiras. Es una mujer incorruptible. Si no, no estaría tratando el asunto, estaría diciendo que tiene otros méritos, otras virtudes. No. Es honesta. O sea, y eso hace mucha falta. Gobiernos honrados. Gobiernos honestos. Entonces, hace buen trabajo como presidenta municipal y luego le invitan a ser candidata a diputada federal y va de candidata a diputada federal y gana de mayoría, no plurio. Y luego, pues ya conocen la historia. Fue candidata también a la gobernatura. No hubo posibilidad de que llegara. Pero ahora la gente la apoya, obtuvo pues bastante ventaja y va a ser un buen gobierno la maestra. Y espero lo mismo del gobernador de Coahuila. O sea, que no se les olvide Bueno, no hay que esperar mucho del gobernador de Coahuila, la neta, ¿no? El priista Manolo Jiménez, yo no esperaría mucho de él si se comprueba la conversación que fue revelada por la gobernadora de Campeche, la idea de Sanzores, yo creo que no hay que esperar mucho de él. Una conversación en la que se exhibía que era más cabrón que bonito. Bueno, más cabrón que Alito, incluso, ¿no? En el que andaba ahí ofreciendo ulitos y no sé qué. Bueno, fíjese que hay una persona que se identifica como Aldo Velás, Aldo Vázquez en nuestro chat que dice ¡Disfruta, Chairín! ¡Disfruta con tu novio Cerdano! ¡Todos caen! ¡Todos! ¡Ya caerá el pavo real de Morena! ¡Y comerá en el piso como todos! ¡Ja, ja, 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 ja! Aldo, ahora dígalo sin llorar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ardidos están, eh! Y mire, yo le digo a Aldo, si es que verdaderamente existe, que no sufra, no sufra metiéndose a nuestros espacios. Yo no sufriría yendo a ver a Carlos Loret de Mola los montajes a Latinus o a Chumel, ¿eh? No, a menos que fuera masoquista, pues me metería a sus espacios que no disfrutaría, pero para nada. ¿Para qué se mete aquí a sufrir, Aldo? Le recomiendo que busque un hielo, uno de estos bloques de hielo, se baje los pantalones y se siente en él para que para que, pues, le acomode un poquitito ahí el sicirisco, ahorita que lo trae muy ardidito. Después se pone pomadita, se lava las manos y y pa'lante, mi querido Aldo, pa'lante. Bueno,